Música Que tal amigos, bienvenidos a Sazonando a mi estilo Hoy vamos a preparar unas deliciosas enchiladas verdes a mi estilo Como siempre, fáciles, rápidas, económicas, pero eso si, bien sabrosas ¿Quieren ver como se preparan? ¡Acompáñenme! Para la sabrosa salsa ocupamos 15 tomates o tomatillos 2 chiles serranos, 1 chile jalapeño grande o 2 pequeños 1 ramita de cilantro, 1 trozo de cebolla y un diente de ajo Todo está lavado Ahora vamos a llevar a hervir los tomates y los chiles Música Ahora agregamos agua Agregue medio litro de agua y solamente voy a dejar hervir y vámonos al fuego Además necesitamos media pechuga de pollo cocida y deshebrada Tortillas de maíz, las necesarias Sal y aceite Una vez que los tomates cambiaron de color vamos a proceder a moler Incorporamos el cilantro, el trozo de cebolla, el diente de ajo Agregamos un poco de caldo de pollo Si no tienes caldo de pollo lo puedes hacer con agua Yo el chile jalapeño lo corté en trozos para que sea más fácil molerlo Le dejé las semillas Si tú se las quieres quitar, adelante Ahora un poco de sal El pilón Y vamos a moler Voy a calentar unas tortillas ¿Por qué las caliento? Porque si están muy frías van a absorber bastante aceite Ahora la pasamos por el aceite La paso por el aceite Como haga un buen sabor La verdad es necesario Y nada más una pasadita También las paso por el aceite Para que se hagan un poco más flexibles Vas a hacer esto con las enchiladas que te vayas a comer O con las que vayas a preparar Ahora vamos a agregar un poco de pollo Y vamos a hacer una flauta Ahora sí vamos a bañar con la salsa Deben de estar bien bañaditas Enseguida voy a agregarle un poco de crema La crema que les pones a tus tacos Un poco de lechuga Ya está lavada y desinfectada No puede faltar queso Queso fresco Queso sabroso Opcional Cebolla Yo le voy a agregar aquí cebollita Es morada No manches Yo estoy pase y pase saliva Vamos a probar Aprovecho No inventes Me está haciendo algo a la boca Tienen un sabor bien sabroso No inventes Quedaron las enchiladas bien sabrosas No se diga la salsita Yo pensé que iba a quedar así picocita Pero la verdad pica muy poquito Te dejo un sabor bien rico Yo les recomiendo que la hagan Aparte Te rinde para 4 o 5 platos ¿De qué será? 4 enchiladas bien serviditas Pero bien sabrosas Bueno amigos Pues llegó el momento de los saluditos Para mi querida amiga Susana Cárdenas Tapia Amiga Muchísimas gracias Por ver las recetas Y no perderte ninguna de ellas Te mando un fuerte abrazo Bueno Pues esta receta Llegó a su fin Espero y les haya gustado Tanto como a mí Y no olviden Suscribirse al canal Darle click A esa campanita Para que les avise Cuando suba Un nuevo video O una nueva receta Si te gustó el video Regálame un like Y apóyame En compartirlo Y nos vemos En una receta más De Sazonando mi estilo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!